Alexis tiene 11 años y lucha contra el cáncer. Uno de sus sueños era ser bombero y gracias al Honorable Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, pudo cumplirlo en la celebración de su cumpleaños. En 2017 a Alexis le diagnosticaron leucemia y ahí comenzó una dura batalla, porque para él sus ganas de vivir siempre han sido más grandes que cualquier otra cosa. En su cumpleaños con su familia y amigos disfrutó de subirse al camión de bomberos, portar con orgullo el casco y hasta maniobrar la manguera de agua con la que aprovechó para dar una salpicadita a quienes lo acompañaban. Entre risas y aplausos, feliz disfrutó de los momentos que le obsequiaron los elementos del Cuerpo de Bomberos que acompañados por sus compañeros de la Policía Estatal llegaron a la casa del niño para ayudarle a hacer realidad este sueño. Hace unos días Alexis escribió una carta donde narró la historia de cómo lo detectaron la enfermedad y empezó las quimioterapias. Todo ha sido muy difícil, mi mamá trabaja pintando casas, lavando y haciendo todas las 24 horas los días en que no estoy en el hospital, contó. Mostró su alegría de que pronto le harán el trasplante de médula ósea que necesita y a que con un poco de miedo confía en quien pueda curarse. El secretario de Seguridad Pública José Raimundo Tuñón Jauregui, al conocer del caso de Alexis, apoyó la iniciativa de visitar los su cumpleaños y organizarle una grata convivencia. Con información de Jessica Martínez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.